¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Malix de León y bienvenidos a un nuevo video. Oigan, este video está que arde porque, de nuevo, como ustedes lo pidieron, es un 24 horas con una persona tan increíble que ustedes ya han de conocer. Pero antes quiero enseñarles algo que, oigan, me tiene re impactada y re, no sé, re loca. Bueno, amigos, este personaje se llama Bongoki. Oigan, apenas yo escuché de él, yo dije, lo tengo que intentar. Bueno, básicamente se trata de que tú le envíes un mensaje a Bongoki con el código que le corresponde a tu país o a cada país que vean. Los códigos se los dejo en la cajita de descripciones. Y pues, bueno, yo lo quería intentar con ustedes aquí todos juntos. Así que, pues, sin nada más que decir, vamos a intentarlo. Bueno, amigos, yo le voy a enviar la palabra rumor al 25622 y vamos a ver qué nos contesta Bongoki. ¡Wow! Ya me acaba de contestar, miren lo que me dijo. Bongoki sabe que hay algunos rumores que corren sobre ti, Malexa. Pero hay uno en particular que llama mucho la atención de tus seguidores. ¿Quieres saber, quieres que te diga? Bueno, tiene que ver con un viaje. Sé que lo has deseado desde hace tiempo. ¿Qué? ¡Qué loco! Oigan, ustedes lo saben y yo también ya les he contado sobre que mis sueños viajar a Francia y... Oigan. Bueno, amigos, esto se puso intenso. Voy a volverlo a escribir. Oh, me deja sorprendida, Bongo. ¿Cómo sabes tanto de mí? Ah, perdí mi madre. ¡Wow! ¿Qué? Escuchen, quiero que escuchen esto. Malexa, a los odios de Bongo ha llegado un chisme de parte de Cupido. ¿Esto será verdad? Pues me han dicho que un amor toca tu puerta. Tiene la letra C de Carlos. Ay, Dios, no puedo creerlo. Amigos, en serio, estoy impactada. Bueno, amigos, yo no sé si ustedes están igual de impactados a como yo lo estoy porque esto nadie lo sabía. Ustedes ya saben. Bueno, se acaban de dar cuenta. Y pues estoy demasiado impactada. Así que, pues, los voy a invitar a que en realidad prueben a Bongo porque, oigan, en serio, está de loco. Lo único que tienen que hacer es enviar su nombre completo, más la ciudad en la que ustedes viven, al código que les corresponde a cada país. Como ya les dije, va a estar en la cajita de descripciones. Bueno, y yo les quiero invitar a que en serio le escriban a Bongo para que intenten saber qué sabe él de ustedes. Yo creo que también sabe muchas cosas de ustedes. Y pues nada, claro que le pueden escribir, o sea, claro que pueden saber de cualquier cosa, de, no sé, rumores, Cupido. Pueden preguntarles sobre sus estudios, sobre qué les espera en el futuro, lo que sean. Oigan, en serio, está de locos. No se queden sin intentarlo. Y pues nada, solamente quería comentarles porque en serio me llamó mucho la atención esto. Y quería compartirlo con ustedes. Bueno, y ahora sí que empiece lo bueno. Sigan viendo el video para que vean las 24 horas en un baño con nada más y nada menos que... Libardizada. Hola, ¿cómo están? Yo soy Malexa León y bienvenidos a un nuevo videillo. Pillo con el señor Libardillo. Hola, ¿cómo están? Estamos de regreso con otro video de 24 horas en el baño. Lo quería decir. Siempre me quita todo. Chicas, no se imaginan, no, es que ni siquiera sé que me estoy metiendo. Solo lo hago por ustedes, literal. No sé en qué me estoy metiendo. Yo sí sé, te tienes que... Otra vez 24 horas en un lugar tan pequeño con cuatro paredes con este hombre. Y con mi pijama, esta es la pijama de 24 horas encerrados en algo. Esta es mi pijama de 24 horas. Siempre que estemos encerrados en algo, siempre voy a tener esta pijama. Ok, pues les vamos a contar, ¿qué va a pasar? Aproximadamente son las 7 de la mañana. Mentirosa, no mentirosa. Sí, son las 8. Ya faltan solo 3 minutos para las 8. Lo que quería decir es que nos levantamos a las 7 de la mañana y nos estamos arreglando. Bueno, arreglando no, porque así somos nosotros desde que nos levantamos. Yo lo único que hice fue echarme como goticas en los ojos para que no tuviera los ojos tan rojos porque los tenía súper rojos. Amigos, ustedes saben que yo tengo ojeras porque sí, porque no y porque tal vez. Bueno, entonces, quiero que se ve que vamos a estar simplemente con los celulares, con lo que esté de batería. Si se apaga, pues baila. ¿Y vamos a desayunar? No sabemos. Disculpe, encima mucho la cámara es que la cámara pesa y yo soy muy enana. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Desayunar, aún no sabemos qué vamos a comer. La idea es como un yogur y pon una galleta y sale. Porque tal vez de almuerzo sí sea cool. Aún no sabemos qué vamos a pedir o qué vayan a hacer nosotros, chicos. Bueno, el caso, siguiendo, comentando, es que lo único que vamos a llevar es un cuaderno con dos lapiceros, marcadores, espero, lápiz como sea. Un juego y un rompecabezas. Ah, y también voy a llevar mi camarita para tomar una foto de recuerdo. ¡Qué emoción! Igual, ella está muy feliz, muy emocionada porque obviamente tienes que tener en cuenta que voy a entrar al baño otra vez, como todas personas normales. Él sabe que no lo va a hacer. Y tienes que estar... Esto solamente lo dice porque me quiere sacar la rabia. Él sabe que no lo va a hacer porque es donde lo haga, es serio. Y bueno, continuamos con esta aventurilla. ¡Sí! Bueno, chicos, esto es lo que llevamos. El rompecabezas, que tiene como no sé cuántas piezas, 5 mil. Mi camarita. Mil piezas. Mil piezas. ¿El qué? El cargador se queda. El cargador se queda. Adentro del rompecabezas están las cartas de uno, que yo soy una crack jugando uno. Yo también soy bueno jugando uno. Y ya, ahora simplemente vamos por las galletas y el yogur. Para desayunar. Bye, bye. Bueno, chicos, aquí pueden ver todo lo que tenemos para entrar al baño. Espera, espera. ¿Qué es este? Les explico. Este baño es el del piso de abajo. Que casi nadie usa. Que casi nadie usa. Prácticamente nadie usa. ¿Para qué te pasa? Exacto. Pero no tiene ducha, pero solamente es un baño. Muéstrales. Eso es lo que les estoy mostrando. Desde acá. Les iba a decir. Miren, no hay ducha. Simplemente hay un inodoro. Uy, esperen que enfoque esta cosa. Un lavamanos y una preciosa nena con pijama. Y un chico huevo. No, no. Ay, ya, ya, amigo. Chao. Chao, amiguito. Chao. Bueno, chicos. Que empiece. Que empiece esta vaina 24 horas aquí metido contigo. Por Dios, virgen santísima. Espero que no pase nada de lo que me arrepienta más tarde. Ok. Ya está siendo hombrecita. Y vamos a desayunar. Y miren, le pusimos. Ese debe ser nuestro comedor. La taza del baño. No, pues, qué cool. Qué delicia. Me encanta comer sobre la taza de inodoro. Es tan exquisito. Como que es... Es al pan de tablutillas, ¿no? ¿Saben qué es chistoso de acá? Que aquí como que uno pierde la noción del tiempo. Como es tan oscuro, no hay nada, digamos, en el techo. Algo que nos muestre luz porque todo es un baño totalmente cerrado. Excepto por esa restilla de aire. Pero pues acá no sabemos si es de día, si es de noche. Que en el que entre mucho aire. Bueno, sí. Lo bueno es que yo no soy plástico, oíco. Yogur o jugo natural. Piedra protigera. Eh... Ay, bueno. ¿Tú por qué vas a pelear? No te voy a decir. No, dale. Yo debo de tus cobras. ¿Qué quieres comer? Yo voy a pelear el jugo. Vale, tú el juguito. ¿Quieres jugar uno? Yo soy la reina del uno. Voy a ver qué. Bueno, a las 12 en punto nos tomamos la foto. ¿Ok? A las 12 en punto. 12. 12, bueno, que a las 12 en punto. Y sea como... Sea que quede, ¿no? Porque solo tengo una foto. Vamos a jugar uno porque la chica quiere jugar uno. Soy la reina del uno. Y desayunamos hace rato y mantiene picando gallete, picando gallete, picando gallete, tragando gallete. Y ya se ha comido todo el taco de galletas que trajo ella sola. Me comí solo una galleta y media. Literalmente ya estaba tomando con todo el taco completo. Listo. Si alguien se encanta comer, déjeme decirle que tiene que alimentarla mucho. Todo su dinero será gastado en comida. Comida. Para los que no saben, soy fan... ¡Ay, tú me conoces! ¿Qué es lo que más vamos a estaría? Lasaña. No. Aparte de... Aparte de la lasaña. La pasta. La comida. ¿Qué es lo que más hago berrinche para comer? Ah, lo que te hace tu tía, Astrid. ¿Por lo que les pedí las 3 de la mañana? Ah, pues obvio. Te habéis visto las historias, parce. Madre nos hace levantar a las 2, 3 de la mañana a ir a comprar papitas. ¡De McDonald's! O sea... A las 3 de la mañana a levantarse uno de la camita, pedir un Uber e ir a McDonald's 24 horas a comprar papitas. Aunque solamente sea un cosito de papitas para ella, porque le dan los antojos. Peor que una vieja embarazada. ¿Saben qué es lo mejor? Que yo me complace. Nosotros la complacemos. Carly's... Eh... Cassie. Cassie. ¿Y tú? Yo. Somos los que la coagoteamos esas cosas. Dale, salió un 7 amarillo. Está el mío. Están acá. Yo le quiero mostrar. No vayan a mirar que le quiero mostrar mi mazo a los espectadores. Va a mostrar mi mazo, chicos. Si ustedes me dicen si está bueno... ¡Uff! El mío está re malo. Está bueno, no vayan a mirar. ¿Qué tal? ¡Ay! ¡Qué tramposa, parce! ¡Miró! ¡Mi lástima! ¡Qué tramposa! Yo vamos a gustándoselo a los chicos. Vean eso. Estoy re pal perro. Bueno, empiezas... ¿Quién? Piedra por la tijera. Una, la de una. Piedra por la tijera. Un, dos, tres. 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 ¡Ah! ¡Bastó! Listo, amarillo. Otra vez. ¡Ah! No, 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 no. Ay, qué trampa Me rindo ¿Alloween? Sí Ya me aburrí ese juego Qué trampa Parse, qué pereza No Hagamos algo divertido Vamos a abogar a camisetas mojadas ¿Qué es eso? Nada, mentiras, olvídalo ¿Qué es eso? Nada Nada, nada Cosas de adultos Bueno Ahora Ahora Madre, puede voltearte porfa Que todo ganas de orinar Gracias ¿Qué? Puede voltearte que todo ganas de orinar No, Bolivardo, no Me estás jodiendo Ay, no vas a empezar otra vez con eso De me estás jodiendo Porque yo también tiene mamá O la vez pasada Se ver ocho Se ver ocho por orinar en una botella Como si nunca hubiera orinado en una botella a nadie Oye, es que yo nunca voy a orinar en una botella Pues deberías intentarlo No, claro Y nada, mejor como orinar en una botella Qué asco Pero en serio Todo ganas de orinar ¿Qué quieres que haga? Lo siento Oh, oh ¿Qué? ¿Qué, May? Holy No, ahora yo te voy a dibujar a ti Bueno Malexa León Tiene unos cachetes bien grandes May, que eso parece una cebolla Literal, una cebolla con homo Esas cebollas que tienen así como cosas ¿Y que se nos ha visto un espejo o qué? Ay, mentira Amigos, ya, enseño, ahora sí Bienvenidos a 24 horas en un baño de Malexa León Sí, Libardo y Salsa ¡Te sale! May, yo creo que me voy a tener que hacer después de orinar Porque tengo ganas de orinar Voy a orinar ¿Qué me vas a orinar? Así que permiso Yo me voy acomodando por acá No te comas sin nada Libardo no me jodas Si quieres grabame mientras orino Para que todos vean que voy a orinar Libardo, no me jodas ¿Es que no vas a orinar? Permiso No, marica, no, Libardo May, tengo que orinar ¿Qué quieres que haga? Pero es que no, marica ¿Para qué me invitas? No, para qué me invitas al video Voltea para allá Yo te dije que fueras al baño antes de entrar Yo fui pero ya llevamos tres horas aquí ¿Qué quieres? ¿Cómo no te puedes aguantar? No, permiso Corre para allá Voy a orinar Amigos, qué fastidio Ajá ¿Y si me da ganas de hacer popis qué? Ah, no, marica Te jodiste Lo siento ¿Y si me da ganas de hacer popis qué? Te jodiste No voy a dar que ellos vean esto Yo quiero que vean cómo orino Yo orino cool ¡No! Que sí Que no, Libardo No vayas a mirar, ¿no? Pablo, que quieras mirar, idiota Amigos, no quiero orinar Lo chistoso es que voy a orinar, mamá Lo siento tanto ¿Sí? Sí No vayas a mirar ¡Ay, mamá! No mire No vayas a mirar ¿Qué tengo? Aquí estoy como frente al espejo No vayas a mirar ¡Mamá, no mire que te mato! No, no tolero ese sonido, amigos No me vas a tolero ¡Aaah! ¡No! Vayas a mirar Todavía no he terminado Si miras, te jodiste ¡Mamá! ¿Ya? Marica, ya, o sea, literal No, no, marica Eso fue, o sea Libardo, antes de hacer el video Eso fue la... Muy menos mal Lávate las manos Obviamente siempre me lavo las manos Ya, eso fue todo Una mierdita deliciosa Tenía ganas de orinar Todos nos dan ganas de orinar Ya oriné Ya todos felices Todos contentos Me limpio con papel higiénico las manitos Y ya Ya pasó todo Ya pasó todo De esas orinadas ricas, como que... ¡Ay, cállate, mire! Amigos, qué fastidio No saben lo feo que es escuchar de orinar El igual de esas ¿Por qué? No, pues, no, pues ¿Qué feo es escuchar orinar a... Entonces aquí te gustaría escuchar orinar a Justin Bieber o a... Sí O a Miley Cyrus Sí Ay, qué lindo como orina Justin Bieber Qué lindo como orina a Miley Cyrus Es que no sé Estoy ligado de orinar como si nunca hubiese orinado Me han subido a durar como una media hora Y suena shh Y yo... Pues tengo vejigas que se llenan mucho Yo no tengo la culpa Qué pena contigo Y sigo tragando agua Porque lo que voy a tomar agua hoy Durísimo para no deshidratarme Bueno, amiguitos Mi madre es muy tramposa Como vieron, Bernal Ya es la hora de la muerta Hay que llamar a Carles que nos traigan el almuerzo Porque hicieron algo rico Yes Aquí nos hicieron Hola, chicos ¿Cómo están? Imagínense que pasó algo Cuando estamos en lo de stock Que llevamos al almorzar y todo eso Se apagó la cámara Porque pues no tenía batería Se acabó la batería Y nosotros almorzamos ya Y no les pudimos mostrar Porque pues... Nos comimos una lasañota Bueno, sí Nos comimos una lasañota Empezamos Ya es mediodía No sé ¿Quieres sumar la foto de acuerdo? Ah, sí Ya el día se está yendo O sea, hemos hecho tantas cosas Más que esto Hemos hablado miércoles Hemos hablado aquí de todo Nos hemos conocido incluso mucho más, ¿no? Sí Me ha contado muchos chismes Que obviamente ustedes no pueden ver en la cámara Porque si no Nos enfrentamos en problemas Pero sí 1, 2, 3 Ay, espero que haya quedado bonita Me encantan esas cámaras, ¿en serio? La fotito se va a quedar Ahorita cuando termine de reglarse bien Se las mostramos Chicos, pueden notar la cara de aburrimiento que tenemos Igual tú estás ya todo estresada Igual Ya hemos gastado como dos baterías de la cama ¿Quieres dibujar algo para matar al aburrimiento? Pues cualquier vaina es igual Como que estoy sentado o no estoy haciendo nada Estoy sentado o no estoy haciendo nada O estoy haciendo algo Porque esto es una vaina Esta vaina está bien aburrida El único juego que tengo en mis celulares Adina, ¿quién soy? Oigan, ya estás haciendo como sueñito Ay, May, no he orinado más Porque pues, no sé Tal vez oriné cuando estés durmiendo ¿Libardo? Ya lo hice, May Ya oriné ahorita ¿Por qué no tengo esa cuanta? Ya eres un pastel Yo tengo que voltearme contra el rincón Y escucha tú Ya Ya más suena y suena May, está temblando May, está temblando ¡Ya! ¿No sabes qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer así? ¡Parse, no! El que se queda dormido Camarón que se duerme Se lo lleva a la cama ¡Cásate la gita! No, May, que lo voy a dormir ahora Marica, pero si no tengo nada que hacer No, May, que lo tiraste No, eso se arraste ¡No, lo dañaste! Ay, no, Pase, yo Yo creo que me ha dado más duro Esta experiencia en el baño Te lo juro No sé por qué Me siento más agotado ¿Sabes por qué? Es que en serio no sirve como el... Es que en serio... Y es un lugar muy frío también Yo estoy moqueando mucho Llevo toda la madrugada así Sin poder dormir muy bien El baño está... El vidrio está empañado Por tanto dióxido de carbono O sea, what the fuck Este video Como sea, pero con energía Intentando Espero, chicos, que les haya gustado muchísimo este video Nos esforzamos muchísimo De verdad, wow Esta experiencia fue más, más buena que la del closet Si quieren ver más 24 horas de nosotros dos juntos Den like al video Y comenten en la parte de abajo Qué otros 24 horas les gustaría ver O 72 horas No sé lo que ustedes quieran Ustedes son los que mandan en ese canal Y en el mío también No se les olvide también Seguidme a mí en mi canal Que se los va a dejar por ahí abajito O no, bueno Al final de este video Para que vayan y se suscriban Si es la primera vez que de pronto me ven o algo así Yo también tengo un canal Ya somos... Ya somos más de un millón de suscriptores Gracias a Dios Bueno, no olviden Y de eso ustedes Ya, yo les hice con mucha energía Suscribirse Activar la notific... Activar la notificación La notificación No sé ustedes que uno a esta hora alucina No olviden activar la campanita de notificaciones Que va a estar aquí en la cara de Libardo Y ya Los amo mucho Perdonenme por la de amor en su video Seguirnos en nuestras redes sociales Seguirnos en nuestras redes sociales Que también van a estar apareciendo aquí Y en la cajita de descripciones Y también Quiero que vayan a estar en Libardo Y vean la colaboración que hicimos Hemos hecho varios videos ya Sí Y nada chicos Los amo con mi vida Con todo mi corazoncito Ustedes lo saben Y... Cuando no estoy muy activo No, yo sé eso Libardo Ya, lo siento Cuando no estoy muy activo en YouTube Ustedes saben que siempre estoy activo en Instagram Así que en serio los invito a que me sigan en Instagram Así que... Les puedo decir la verdad chicos Un secreto es que me ha estado vuelta a mierda El cabello lo tenía así todo acabado Y se peinó Se peinó para no verse tan mal en la cámara Ya Los amo ¿Por qué no muestras cómo estabas? Tú estabas así ¡Suscríbete al canal!